Y las redes sociales también son importantes, lo bien lo sabemos para TN Todo Noticias, así que le invitamos a que usted nos siga, arroba TN 23 Noticias nos encuentra. Vamos a dar cobertura, vamos a dar lectura también a esta información que es posteada y compartida en esta oportunidad por Noticiero Amatitlán, para que conozcamos de otra situación también alarmante que se registró esta madrugada. Bomberos voluntarios controlaron un incendio que se produjo en una casa ubicada en la quinta calle 2-68 del barrio La Cruz, en Amatitlán. Los rescatistas indicaron que en la vivienda únicamente reside la señora Yolanda Nimatú de 74 años, así que en dos oportunidades, este día hemos conocido situaciones bastante similares, lo que ocurrió en Escuintla con este incendio en donde habitaban dos personas de la tercera edad, y ahora en Amatitlán hemos conocido también lo que sucedió con esta casa que fue consumida por las llamas y que adentro vivía una señora de 74 años, esto en el barrio La Cruz, en este municipio. Así que ahí está la información, lamentamos lo que ha sucedido con estas dos viviendas que han resultado bastante afectadas, una consumida al 100% y esta de Amatitlán pues también vemos que ha sido bastante dañada, así que las recomendaciones del caso siempre son las mismas, así que ponga mucha atención si usted piensa salir de viaje al interior de la República o a otro país, es importante que se asegure que todos los electrodomésticos estén desconectados, todos los aparatos eléctricos para evitar cualquier cortocircuito y tampoco dejar el arbolito navideño pues encendido por muchos días, porque sabemos que esto se puede recalentar las luces y puede generar también un incendio dentro de su vivienda. Así que ahí está la información, lamentamos lo que ha sucedido con estas dos viviendas, pero por fortuna ninguna de las tres personas que ya hemos mencionado ha resultado heridas o con quemaduras.